El 15 de julio ya se estarán publicando los resultados del nuevo ingreso y de ahí pues ya estaremos definiendo el curso propedéutico. El muchacho antes de iniciar sus clases ya de manera normal tiene que tomar un curso propedéutico en el CVT donde se le dan precisamente su reforzamiento de matemática y de habilidad lectora que es una problemática muy fuerte que hemos detectado en los muchachos que vienen de secundaria. Vienen con una deficiencia considerable en lo que es la aritmética y el álgebra. Entonces trabajamos con esos muchachos durante este tiempo. El muchacho también es evaluado. Se le hace un examen diagnóstico antes y después del curso propedéutico para ver qué tanto se logró avanzar con el aprendizaje este muchacho. ¿Estos resultados dónde los podemos encontrar? Estos están aquí pero también si no me equivoco están en la página de la SEC porque es una herramienta que nos da la Secretaría de Educación que nos hacen llegar y nosotros aquí lo aplicamos a través de una herramienta. Se capturan todos los resultados y todos se envían. Pero sí también nosotros tenemos los resultados. Yo quiero comentarte que nosotros tomamos ciertos criterios para hacer la asignación de turno. Uno de ellos primero tomamos en cuenta alumnos que vengan de comunidades. Todos los alumnos que vienen de comunidades se les da la preferencia. De ahí nos pasamos a los alumnos que viven en colonias muy alejadas. Tenemos que la Unión Zapata, la Guayumbil, etc. Muchachos que viven muy lejos y que salir de noche se les dificulta mucho, sobre todo por la seguridad. Entonces eso también lo tomamos en cuenta. No trabajamos tanto con los promedios en esta escuela porque no podemos y no debemos identificar un turno matutino como de alumnos de buen promedio y un turno despertino de alumnos de bajo promedio. Eso no lo debemos hacer. Creemos que atente en contra de la integridad también del muchacho. Entonces después de eso ya vamos haciendo grupos nivelados acá en cuestión de promedios. Alto promedio, mediano promedio y bajo promedio. Y así vamos acomodando todos los grupos, sea en la mañana y sea en la tarde. La ICB-T-72 pues es una buena opción también. No estamos diciendo que las demás escuelas sean malas. Cada escuela tiene su propia forma de enseñar, tiene sus maestros con ciertas características, pero al final de cuentas nosotros somos la escuela más grande dentro del municipio, con casi los 900 alumnos. Sin embargo, aún con los recursos que esta escuela tiene, nosotros seguimos trabajando muy muy fuerte en beneficio de los muchachos.